Lo bueno y lo malo de los personajes del anime, hoy, Hinata Hyuga. Comenzamos con lo bueno, y es que tienes el Byakugan y perteneces al clan Hyuga, uno de los clanes más importantes de Konohan. Lo malo es que no te gusta pelear, y te la pasas diciendo Naruto-kun. Lo bueno es que en Shippuden te atreviste a luchar contra el mismísimo Pain, algo que nadie más se atrevió a hacer. Lo malo es que a pesar de haberle declarado tu amor y ser atravesada, Naruto siguió ignorándote. Lo bueno es que cumpliste tu sueño, y te casaste por fin con Naruto, enseñándonos que todo es posible. Lo malo es que muchos lo sienten forzado. En fin, así es el poder del guión. Pero lo bueno es que nos diste a la pequeña Himawari. Y lo malo es que también nos diste a Burrito. ¿Alguien más cree que Himawari debió ser la prota?